Cuenta la leyenda, que es un mago con el balón Tiene magia, hasta en la punta de los dedos Ha enamorado a millones de personas con su regate Es impresionante Es magnífico Juro que no he visto a nadie como él Y está aquí, ha llegado Puedes encontrarlo, si lo buscas, lo encontrarás El problema ¿Eres digno? Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Ya lo he buscado tal vez fuera de video y toda esta semana que he estado jugando, mientras tengo mis exámenes Y todo eso he estado buscando y he intentado cuatro veces, cuatro veces y no me sale Ronaldinho Hasta por error una vez le di jugar aquí un footdraft en offline Y me quedé como un cara de, ¿qué rayos eh? Porque yo pensaba que era en online y le di un offline Así que estamos preparados, tengo que encontrar a esa bestia Ustedes saben que Ronaldinho tiene una magia que cuenta la leyenda Que si tú lo tienes en tu footdraft, en tu equipo y todo Puedes dejar el mando así Tranquilo sobre la mesa, sobre la almohada, sobre donde sea En el baño Y no tienes que jugar No tienes que jugar Porque él solito va a hacer pa 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 Él va a meter todos los goles Y va a hacer que tu equipo juegue de maravilla Así que preparamos esto Footdraft online Si sí, porque no vamos a jugar offline Así que vamos a ver 15.000 monedas Tengo que pagar 15.000 monedas Chicos, lo siento Pero vamos a pagar Vamos a encontrar a Ronaldinho A ver, a ver, a ver Una buena formación Una buena formación Ronaldinho es MCO Esta no Esta tampoco Eh Esta me gustaba el año pasado Esta estaba bien Ay, ay, ay Estoy entre esta y esta Esta supuestamente he visto que es buena Pero esta Está ahí, ahí Con tres MCs Aquí está un delantero centro Aquí dos delanteros Bueno, voy a usar esta Voy a ir con esta Nunca la probé en mi vida Pero voy a usar Preparado Uno Dos Y tres Dame Ronaldinho Dame Ronaldinho, por favor Dame Ronaldinho Dame, ahí está Ronaldinho se viene Dembele, dembele Ok Eriksen Modric Voy a agarrar a Dembele Dembele Ok El MCO El MCO Aquí está Vas a darme a Ronaldinho Ahora Dámelo Dámelo Mmm ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ninguno Ay, ay, ay Este es francés Solo por temas de química Voy a agarrar este Porque es francés Y va con Dembele Ok Vamos por el delantero centro Dame un buen delantero centro Uno que diga Bah, este lo necesito En mi vida Ay, ay, ay Torres Hijo Por temas de química Voy a agarrar a Torres Pero Ay, le he dado el MCD Le he dado el MCD Y se viene Dame un icono Con dos Lo voy a agarrar Que es francés Y es de la Santander Lo voy a poner aquí Me va a ir muy bien Agarramos el segundo MCD Y es Un vacayoco Ay, ay, ay No me da Ni siquiera un vacayoco Este que es del Girona Agarró este Y lo paso Y como ¿Cómo me va a quitar más? Bueno LMI Dame algo bueno Hay algo bueno Algo potente Un vita Ay, mi tú Lo evito Luna Serrino Un bitolo Pero es que a mí me encanta Solo me gusta demasiado Pero hay que agarrar a bitolo El futura Está muy mal Está demasiado mal Solo Dembélé Es el que hace Hace la pala Vamos a Un defensa Un defensa central Ahorita en defensa Y de portero Ay, ahorita me viene algo bueno Pique Pique Ay, Varane No, no El tipo Varane Varane Es más rápido que Pique Así que por qué No lo voy a Ay, se me Ay, se me Se me Me das la vida Me das la vida Ay, qué bueno Ay, qué bueno Lincón Dembélé Vamos a ver Ay, Hebra Ay, Rose Rose Pues que Hebra Me va a dar más química Voy a poner el brazo Porque es francés Y aquí un francésito Me vendría De Uy, 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 uy Teo silbo Ay, huay, ay, ay Es piricueta No me vas con ninguno Ay, voy por química Voy por química Voy con Tiago Silbo Ay, 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 ay Si Tiago Silbo Va a Conebra También Son de la De la liga francesa Los dos Perfecta Un buen portero Ay, 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 ay Ay, ay, Rufier Si, es que Rufier Ahí está Este peloncete Solo miran la cara Este Esto es un showman Vamos a ver Dame un tercegen Un dem Ay, 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 ay Esto qué es Ahí está Solo por Voy a agarrar a este Foster Por Por media Vamos a agarrar aquí De la reserva Quiero a un Ronaldinho Vamos a ponerlo serio Por favor Dioses del Food Draft Vamos a invocar Como una vez lo hice en Clash Royale Voy a invocar A Robert A Robert PG Si A Robert PG Y a X Buyer Supuestamente son los dos reyes del Food Draft Y en este va a salir Ronaldinho Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos Ay, Sánchez Ay, Payet Ay, Pedro Ay, ay, ay Sánchez Voy a escoger a Pedro Un revulsivo Vamos Dame un Ronaldinho Mira que me falta un Ronaldinho Para que me dé toda la química Ay, Dani Ay, viera Viera Voy a agarrar un Viera Porque esto Lo que voy a poner aquí 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 lo voy a poner Sí, sí Me voy a tomar Me voy a tomar toda la química Ahí Vamos con las reservas primero Ay, ay Se viene un muy bueno Ay, mixta Ay, mixta De mi vida Y mixta Ay, mixta Sí, 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 sí Y mixta Lo siento Pero es que Felipe 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 Ahí está Ya tenemos el 183 Tenemos ahorita Todo perfecto Pero yo quiero un Ronaldinho Un Ronaldinho Me encantaría Ay, los platos Saltamos los platos Un plata chetadito Este, este, este Este corre 81 Aunque no lo voy a poner Pero Lo vamos a escoger Vamos Ay, Valbuena Qué tan hecho con esa foto Hijo Escogemos a Pineda Ahí está Tenemos Seis cartas Estamos listos Para que nos salga Ronaldinho Y nos ponemos bien Estamos preparados Estamos preparados Basta Me voy a levantar de la silla Me voy a hacer para atrás Me voy a arrodillar Sí, estoy arrodillado Señores Y la primera ¿Y se viene? ¿Quién se viene? Ay, rojo Ay, la por La por La por La por Pero es que la química Ya la tengo La química ya la tengo Pero voy a elegirlo por media Porque la química la tengo Vamos con este Vamos con este Vamos con este Dame ahí Un Ronaldinho Gaucho Ay, Feraini Feraini Sneijder Bernardeschi Por lo menos Pero es que este full drum No tiene en nivel Ni cristiano Ni Messi Ni nada Dame un Ronaldinho Por favor Ay, 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 ay Y hago aspas Y hago aspas Ahí está Y hago aspas Vamos Vamos Como no voy a escoger Como no voy a escoger a Sánchez Como no lo va, últimos dos Últimos dos, vamos, este Ay, Valencia Viene aquí a Valencia a callarme, compañero Te vas a quitar un montón, pero te voy a poner de revulsivo Aquí, último, voy a desconectar esto Último, me hago para atrás Tú lo sabes, yo lo sé Te he buscado, todos queremos A Rodaldiño, todos quieren a Rodaldiño Todos quieren a esa bestia La leyenda será cierta, todos los foot drafts Tienen a Rodaldiño, lo vamos a ver En cinco, cuatro, tres Dos, uno ¡Vamos, Rodaldiño, por favor! ¡Noooo! ¿Qué es esto, Sarabia? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Chamberlain ¿Quién es este? No, ninguno, Ronaldinho Sarabia, chico Ay, voy a escoger a Chamberlain ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Este portero no lo jala? ¡Ay, ay, ay! Bueno, dentro de lo malo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Pedro! Te voy a meter, hijo de serio Vamos a sacar aquí ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¿Cómo voy a sacar a Valencia? Voy a sacar a Chamberlain Y ahí está, dijimos Entrenador Ya que no nos sirve de nada Pero, a ver ¿Qué es esto? Pues si dejamos a este ¿Pero qué es esto? Ahí está, chicos Resumen de full draft No tenemos a Ronaldinho No tenemos a Ronaldinho Yo quería a Ronaldinho Voy a recoger mi silla, perdón Yo quería a Ronaldinho, en serio Necesito a Ronaldinho Necesito ni siquiera un icono Hago este full draft No vino ni Messi No vino ni Bade No vino ni Cristiano ¿Cómo voy a ganar con esto? ¿Cómo voy a ganar con esto, chicos? Hasta, miren, mi récord de mi historial Mi historial de full draft Mi segunda entrada al full draft Mi segunda entrada al full draft, chicos Mi segunda entrada La primera Intenté también buscar a Ronaldinho Y no me salió No me salió, chicos Ah, sí, recuerdo que le dije 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 al principio del video Que había entrado ya cuatro veces No, 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 no Estaba mal ¿Esta es mi segunda vez? Eso es mi segunda Ay, 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 ay Es que Ronaldinho más es delirar, compañero Ronaldinho más es delirar Delirar Y en este Este partido Este partido Lo perdí de una manera Madre mía En penales Lo perdí en penales El partido quedó 5-5 el primero Y perdí en penales Y me quedé con Con una conexión fatal Por eso es que no juego FUT Champions Porque ya que soy de Latinoamérica La conexión más fatal, chicos La conexión más fatal A veces me saca de los partidos Y no Así que nada, chicos No podemos encontrar a Ronaldinho A esa bestia Yo la quería encontrar Se lo juro Quería encontrar a Ronaldinho Pero esto no se acaba De ese Ronaldinho Vamos a ir por ti Vamos a ir por ti Tú lo sabes Él mi vecino lo sabe El vecino de mi vecino lo sabe Que todo Tienen que tener Un FUT DRAP Con Ronaldinho Y no me ha salido a mí hoy Tal vez no mañana me salga Tampoco Tal vez mañana no me salga Tal vez de aquí un mes No me salga Pero algún día me vas a salir Algún día vas a salir Ronaldinho Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos Ronaldinho Así que nada, chicos Creo que os ha gustado Intentaré ganar este FUT DRAP Y buscar A Ronaldinho Encontrar A Ronaldinho Así que nada Si os ha gustado Y nos vemos En la próxima Adiós